A un año de que venza su contrato, el capitán del equipo del Barcelona, Andrés Iniesta, de 33 años de edad, firmó este viernes la renovación de Por Vida con el conjunto catalán. El acto se llevó a cabo en el palco presiden suñol del Camp Nou y de esa manera se sella un vínculo entre el jugador e institución para que el futbolista pase a ser patrimonio del club, dada la trayectoria que tuvo en el mismo. Al hacerse el anuncio oficial sobre la firma de ese convenio, el jugador firmó la camiseta del once Blaugrana en la que se lee A Iniesta Persempre, arriba del ya histórico número ocho. El futbolista estuvo acompañado por el presidente del club, Josep María Bertumó. Andrés Iniesta, nacido el 11 de mayo de 1984, debutó en el Barça el 29 de octubre de 2002, cuando el equipo lo dirigía Luis Vangal y hasta el momento es el segundo jugador del cuadro Blaugrana con más juegos, con 639, superado por Xavi Hernández con 767. Notimex.